hola en esta ocasión traigo para ustedes la reseña de una fragancia bastante comercial que viene siendo esta es guest girl esta fragancia quiero decirles que en la perfumería donde trabajo es bastante vendida es una fragancia que se busca mucho para regalo que la gente llega y dice no pues ando buscando tal fragancia para un regalo y bueno quiero hablarles un poquito de ella fue lanzada en el 2013 y es de la familia flora la frutada como pueden ver la presentación pues de entrada me parece bonita esta es la rosa y pues tiene aquí ahora sí que como listón y este es como en forma de rosa también tiene atomizado en rosa y en dorado perdón líquido en rosa y este colgante en un listoncito negro igual del color de la de las letras voy a decirles qué notas tiene notas de salida son frambuesa melón y bergamota notas de corazón orquídea azucena y acacia negra y notas de fondo son sándalo australiano y vainilla de madagascar qué les puedo decir esta fragancia es flor a la frutada con una nota destacada de frambuesa acompañada con dos toques de flores que vienen siendo la azucena y la orquídea sí pero la nota principal siempre va a ser la frambuesa y tiene un toquecito muy rico de vainilla una vainilla y que se siente presente acompañando siempre siempre la frambuesa y un toque de sándalo muy suavecito creo que este sándalo si es tolerable a mí no me gusta mucho esta nota pero es muy suavecito entonces creo que hace una muy buena combinación el tipo de fragancias frutales es bastante recomendado para cualquier edad si esta familia olfativa y floral frutal puede ser muy fácil de que le guste a la mayoría de las personas porque no es completamente floral tiene algunos toques dulces que vienen de las frutas y son perfumes en la mayoría pues bastante versátiles llevaderos y que como les comento pueden ser del gusto de la mayoría del público esta fragancia es así como les digo un aroma a frutos rojos dulces y porque tiene los dos dulzores el dulce de la fruta y el dulce de la vainilla entonces pues ahora sí que si les gusta un poquito lo dulce sin duda alguna esta les va a gustar siento que es una fragancia muy juvenil versátil y la duración es moderada yo creo que unas seis horas más o menos es lo que dura igual tendrían que replicar pero tampoco es necesario ponerse mucha porque como si es dulce si se alcanza a sentir la estela si siento que sea algo buena a lo mejor si a las seis horas tendrían que replicar pero la estela siento que si es bastante bastante buena como les digo rango de edades desde lo que ustedes quieran es una fragancia bien versátil y mientras les guste lo ligeramente dulce un poco avainillado con toques florales pero sobre todo si les gustan los frutos rojos sin duda alguna esta pues puede ser su fragancia para todos los días esta no creo que les pudiera ayudar mucho en una ocasión especial siento que si es un poco comercial un poco de lo que a lo mejor puedes encontrar en alguna otra fragancia pero pues no sé para todos los días creo que daría excelente trabajo escuela sin duda alguna si me gusta este tipo de fragancia déjenme en comentarios que les parece si ustedes ya la tienen si no como les digo no es nada fuera de lo común si es bastante comercial a no sé qué tan masificada esté pero si es una fragancia que donde yo trabajo como les digo llega y se acaban van llegando vuelven a surtir y así como llegan se vuelven a vender algo bueno debe tener no sé a lo mejor es como lo que les comento el gusto de que es algo no muy caro y pues que es bastante bastante versátil gracias por estar en otro vídeo más conmigo nos vemos en el siguiente